Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Los Mejores Músicos Ejecutantes El día de hoy estamos de luto Se ha ido uno de los más grandes compositores y músicos Que ha dado a nuestro país Me haces falta Mucha falta No sé tú Para mí fue una influencia definitiva musicalmente Entonces imagínate con los años Tener después el enorme privilegio De primero acompañarlo en algunas situaciones aisladas Y después ya formar parte de su equipo Y ser, tener la dicha de ser por mucho en su director musical Y hacerme cargo de muchas de las cuestiones Que tienen que ver con la música Con la organización de logística musical, de arreglos Cada momento que yo estoy viviendo A diario Estoy muriendo amor Estraño Pienso que una persona como el maestro Pues deja una enseñanza muy grande Un bonito ejemplo Una música que jamás va a dejar de existir Ese beso Que se escapa de mí Cuando Nos saludamos Huele a peligro Estar contigo Tocayo Tú las canciones que compusiste Que todo el mundo se enamora ¿Las compusiste alguien en especial? Sí, por supuesto Cuando uno compone Puedo componer Con o sin personaje Hay que componerle Más bien Se le compone Definitivamente ya lo trae uno Ya viene uno con esa Con esas ganas de decir algo Esta tarde de llover Vi gente correr Y no estabas tú La otra noche De brillar Un lucero azul Y no estabas tú Y no estabas tú La otra tarde Que un ave enamorada Daba besos a su amor Illusionada Illusionada Daba besos a su amor Daba besos a su amor Daba besos a su amor